Presentar ahora, no voy a descubrir la pólvora, simplemente vamos a sintetizar un poco la complejidad de las cuestiones que apuntamos porque al final entre ellas también tienen relaciones que no son tan sencillas de aislar y además tenemos este marco de referencia de los ODS, como comentabas Aichíber. La primera cuestión, la primera lección o la lección marco, como ya he comentado precisamente en vuestra asignatura de introducción a la economía, es si la reflexión o si la certeza de que crecimiento económico, es decir, crecimiento de ese Producto Interior Bruto, de esa variable económica en torno a la que giran todas las noticias y todos los análisis, sigue siendo un sinónimo de bienestar Si eso podemos seguir considerándolo como un objetivo, el incremento del crecimiento económico tras todo lo que hemos visto de esta pandemia y con ese objetivo, esta década que tenemos por delante para conseguir la agenda 2030. Y para eso creo que debemos preguntarnos algunas cuestiones que os invito ahora mismo a ir reflexionando. Una de ellas es si a mayor Producto Interior Bruto, si a mayor crecimiento económico habrá más personas ricas o disminuirá el número de pobres, porque esa pregunta nos ayudará un poco a encaminarnos tras esta pandemia para recuperarnos. La siguiente pregunta que debíamos reflexionarnos es todo desde este punto de vista medioambiental, ¿qué vale más? ¿A qué le damos más valor? ¿A un vaso de agua o a una camiseta? Otra pregunta que podríamos hacer para reflexionar sobre esta elección económica que nos trae la pandemia es, ¿qué trabajo es considerado fundamental o más importante? ¿Ser un exitoso o exitosa corredora de bolsa o personal sanitario, por ejemplo, en una residencia de ancianos? Y por último, cuestionarnos todo lo que supone el sistema global en el que vivimos y si realmente esta gestión de la globalización es neutral, las cosas son así porque no se pueden organizar de otra forma o realmente tenemos algo que hacer para coordinarnos en este mundo global. Brevemente, en estos minutos que me habéis cedido, voy a plantear algunos de estos retos o lecciones y es que evidentemente la respuesta hacia mayor crecimiento económico, hay mayor número de personas ricas o disminuye la pobreza, disminuyen las personas pobres, ya sabíamos antes de la pandemia que el crecimiento económico lo que hace es concentrar la riqueza en pocas manos y que lo que supone es un aumento de las personas ricas que son pocas en comparación con los millones de personas que habitamos el planeta y que por ello uno de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente la reducción de las desigualdades porque es uno de los principales problemas que existen tanto a nivel global como dentro de las regiones como intragénero para poder avanzar hacia un desarrollo humano sostenible, hay datos que lo ilustran que son escalofriantes como el del 1% de la población del planeta comparado con el 99% restante en acumulación de la riqueza o en el número de personas que durante la pandemia, durante el confinamiento aumentaron su riqueza en Estados Unidos, en concreto 17 personas en la misma proporción o la misma cuantía que el PIB español de un billón de dólares pero es que además esta desigualdad todavía se ha exacerbado a raíz de la pandemia ha aumentado muchísimo al considerar todavía variables como son el acceso a las vacunas precisamente los últimos datos del 12 de noviembre es que el 73% de las vacunas hasta ahora se han repartido en solo 19 países, si además analizamos o aumentamos la reflexión la expandimos adentro, las lógicas de poder incluso dentro de los países, de las regiones con todos esos conflictos informativos que han salido de personas que por sus cargos políticos o privados han tenido acceso a las vacunas preferentemente a otros grupos de población priorizadas pues todavía tenemos una dimensión mayor de lo que supone la pandemia o ahora mismo la recuperación sanitaria con este desigual acceso a las vacunas y todo lo que nos debe hacer eso es reflexionar sobre lo que es el comercio sobre lo que son las prioridades al establecer los tratados de libre comercio si no debe ser un objetivo global el tratar del bienestar sanitario porque la pandemia no va a solucionarse con una actuación simplemente local por mucho que se vacune solo a la población de una región sino que requiere de una respuesta global tanto en lo que es la actuación para paliarla como en la preparación para futuras pandemias y como no el análisis de lo que es la brecha digital que precisamente el alumnado en concreto el alumnado de primero no lo ha experimentado el año pasado en el estudio en Deusto pero sí posiblemente lo habrán experimentado durante el bachillerato todo este sistema educativo online como eso genera también dificultades de acceso a la educación que es una de las bases para poder desarrollarnos, para poder lograr ese desarrollo humano sostenible cómo la brecha digital puede afectar a muchos segmentos de la población e incrementar esta desigualdad y esta constatación que ya existía antes y que se ha hundado después ¿a qué nos lleva? bien pues a reflexionar si el crecimiento económico como sinónimo de bienestar no será un mito porque precisamente lo que consideramos bienestar la pandemia nos ha enseñado que incluye muchas otras cuestiones como por ejemplo la misma necesidad de definir lo que son los deseos, las necesidades veíamos a nivel de titulares la locura que se desató con la acumulación de papel higiénico en los primeros días del confinamiento pero posteriormente esa necesidad que no se había identificado como tal antes de la pandemia pasó a descubrir otras necesidades como la necesidad de compañía como la necesidad de ser cuidado como la necesidad de poder acceder a un suministro de alimentos a un suministro de atención sanitaria a un suministro de cuestiones básicas para el bienestar de la ciudadanía como es el acceso a la electricidad, al tendido de telefonía móvil, a infraestructuras que al final son necesarias a nivel público, a nivel colectivo y no tanto a través de un consumismo privado e individual que se ha visto durante esta pandemia que no es un sinónimo de bienestar y que igualmente hay trabajos que están remunerados de una forma tan baja que llevan a las personas a seguir en un umbral de la pobreza pese a lo importante o a lo fundamentales o esenciales que han demostrado ser esos trabajos y al final es un replanteamiento de cuáles son los valores sociales y qué importancia le damos a cuestiones básicas, repito, para el bienestar como seres humanos entre los que también se incluyen todas las cuestiones pues quizás más intangibles, más emocionales más de lo que es la esencia del ser humano y que normalmente han estado más invisibilizadas antes de la pandemia y que ahora mismo pues tenemos todas muy presentes y al final, como conclusión de esta primera pregunta como dice la Organización de los Países Ricos la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico de los Países Ricos, la OCDE el crecimiento medido exclusivamente como producción y consumo nos está costando muy caro porque no nos permite poner esa vida en el centro y como ya decía también el Premio Nobel de Economía Stiglitz si medimos lo incorrecto, ¿qué pasa? que al final nos enfocaremos a nivel de política económica y a nivel de comportamiento individual y colectivo en hacer lo incorrecto por lo tanto es tan importante poner la vida en el centro y tener en cuenta que es lo prioritario que esta pandemia repito, creo que se ha visibilizado como medidas en concreto que además ahora la pandemia nos ha dado como una vacuna contra la insolidaridad precisamente ahora tenemos completamente de actualidad la propuesta de la renta básica universal como un instrumento que permitiría reducir esa desigualdad al permitir un empoderamiento económico de todas las personas solo por el hecho de ser personas por ser ciudadanas al permitirles tener una cantidad de renta que permita paliar lo que es las situaciones más cotidianas de pobreza y que además no habría distinción entre todas las personas es una herramienta que es innovadora, revolucionaria pero muy sencilla en su aplicación y que requiere realmente voluntad política porque los numerosos estudios económicos muestran que es factible su financiación y os lo comento precisamente en esta sesión porque no solo ha sido muy recientemente apoyada en las últimas declaraciones del Papa como instrumento de lucha contra la desigualdad y moralmente necesario en estos tiempos sino que además precisamente vivimos una campaña ahora mismo a nivel de la comunidad autónoma vasca de recogida de firmas para presentar lo que se llama una iniciativa legislativa popular que es una medida que a nivel ciudadano tenemos para proponer un tema a debate en el Parlamento Vasco y que pueda ser estudiado y analizado y si para el 6 de enero se logran estas 10.000 firmas ciudadanas no significa que se vaya a implementar la renta básica en Euskadi sino que se estudiará a nivel parlamentario y se iniciará un debate público y con repercusión en los medios de comunicación sobre su posible implementación por lo tanto yo os animo a entrar en la página web de rentabásica.eus informaros de lo que supondría y firmar esa ILP para que sea llevado a decisión política planteábamos era qué valía más un vaso de agua o una camiseta bien esta es una de las cuestiones fundamentales para plantearnos la insostenibilidad ecológica que precisamente es uno de los objetivos transversales para todos los objetivos de desarrollo sostenible y que ya antes de la pandemia mostraba unas cifras también impactantes quizás pensamos que si analizamos en términos de precio de coste una camiseta puede tener mayor precio pero para satisfacer las necesidades humanas un vaso de agua es más relevante pero si analizamos en términos de consumo de agua de huella hídrica muchos de nuestros pautas de consumo nos damos cuenta de cómo propiciar el consumismo o quizás seguir pautas de producción y de consumo sin replantearnosla están teniendo un impacto tremendo en términos de consumo de agua como los datos que os presento en la pantalla nuevamente contextualizando pospandemia lo que vemos es que precisamente el crecimiento económico basado en esa producción y consumo continuado lo que suponía era no tener un contexto físico una realidad de en qué medio natural nos estamos ubicando y de hecho tenemos que recordar precisamente ahora en el contexto de la COP26 que se acaba de celebrar en Glasgow que cuando hablamos de medidas para luchar contra el cambio climático nos estamos refiriendo a un cambio climático producido por la acción humana es decir por el antropoceno por esa acción humana que las personas al final somos ecodependientes necesitamos del medio para poder desarrollarnos y todo esto ha sido estudiando desde aportes como la economía ecológica que precisamente plantean esos límites del crecimiento económico pero además la pandemia o la pospandemia nos ha llevado también a unas lecciones en las que vemos que todavía no hay una priorización de las cuestiones medioambientales ya que precisamente el acuerdo de París que se había firmado en una COP anterior en el 2015 y que consistía en toda una serie de acuerdos y de medidas para frenar ese cambio climático debía haberse implementado en enero en el 2020 a lo largo del 2020 y precisamente la situación de pandemia hizo que se retrasara lo que nos lleva a que realmente no ha sido una prioridad o no es una prioridad nunca el tema ecológico cuando surgen otras emergencias y nos debe hacer tener una agenda muy sólida para que no se desvíe del camino también es paradójico lo que os comentaba con esos límites del crecimiento económico como todos los satélites instalados por la NASA demuestran que durante el confinamiento con la reducción de los transportes y de la producción hubo una clara recuperación medioambiental del planeta y que al mismo tiempo la recesión económica que se ha producido a raíz de toda la pandemia ha hecho que se vulneren más la protección del medioambiente porque no se pone como prioridad pues por ejemplo proteger los suelos de producción forestal o los ecosistemas acuíferos y una última reflexión sobre las implicaciones medioambientales de la pandemia que no ha sido todavía demostrada no hay una constatación científica pero si es una de las hipótesis que se barajan es como la pérdida de biodiversidad que ha producido el cambio climático y el calentamiento global esa subida de temperaturas ha podido ayudar a la proliferación de la pandemia a su expansión cosa que debemos tener en cuenta para otras posibles pandemias que vendrán y aquí es la segunda reflexión o la segunda lección que quería trasladaros que era el dilema del capitalismo que es que si no se produce un crecimiento continuado una producción y consumo continuadas un incremento del PIB continuado se produce un colapso económico y por lo tanto una recesión y una pérdida de bienestar y de derechos pero al mismo tiempo si seguimos haciendo eso perdón quería decir que si seguimos con el crecimiento continuado se producirá un colapso medioambiental disculpad porque el sistema ecológico no podrá seguir absorbiéndolo pero si al mismo tiempo frenamos buscamente nuestra actividad económica tanto porque nos venga impuesto por una pandemia como para proteger el medioambiente también vendrá un colapso en este caso económico en términos de decrecimiento entonces ¿cuál es la solución? pues precisamente plantearnos un nuevo modelo de desarrollo que para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible se plantee un crecimiento diferente un crecimiento inclusivo un decrecimiento sostenible para evitar ese decrecimiento brusco que supondría también un colapso económico y al que repito nos puede llevar tanto una pandemia como el colapso medioambiental la tercera reflexión y ya tengo que ir terminando para que podáis intervenir es lo que precisamente os habréis dado cuenta durante todo este tiempo de pandemia que es cómo se ha visibilizado la necesidad de los cuidados porque los cuidados también son economía toda la necesidad que hablábamos o que nos enseña la economía feminista de cuidar no solo a las personas descendientes a los hijos o a las personas mayores o las personas con algún tipo de dependencia sino que durante esta pandemia ha sido lo más doloroso quizás ha sido toda la catástrofe de las residencias de ancianos y ancianas como ese modelo de privatización como ese modelo de servicios precarios como ese modelo de salarios bajos en el personal sanitario de escasez de personal por reducción de costes ha llevado a una tasa de muertes elevadísima en todo lo que han sido las residencias de ancianos y esto nos lleva a poner la vida en el centro a tener como objetivo el bienestar de las personas y eso nos lleva a incorporar los cuidados como un aspecto central de la economía y por eso os invitaba al principio de la charla a reflexionar sobre lo que pudo ser y quizás no fue que es que durante toda la pandemia nos dimos cuenta de lo que era la economía fundamental y que no solo es los cuidados sino que ya desde 2008 los economistas llaman economía fundamental a todo lo que es la necesidad de poder acceder a servicios universales a servicios básicos para poder continuar nuestra vida diaria también por ejemplo todo lo que es el transporte de alimentos a los supermercados en el que no hubiera sido posible el abastecimiento durante el confinamiento y realmente nos dimos cuenta de lo que verdaderamente era esencial y fundamental pero ahora esto va a seguir siendo una vacuna contra la insolidaridad el poner la vida en el centro el valorar los cuidados y la economía fundamental o en cuanto comencemos a recuperarnos se pondrán las prioridades en otras cuestiones más volátiles más especulativas más efímeras la tercera reflexión y ya tengo que ir terminando para que podáis intervenir es lo que precisamente os habréis dado cuenta durante todo este tiempo de pandemia que es cómo se ha visibilizado la necesidad de los cuidados porque los cuidados también son economía toda la necesidad que hablábamos o que nos enseña la economía feminista de cuidar no solo a las personas descendientes a los hijos o a las personas mayores o las personas con algún tipo de dependencia sino que durante esta pandemia ha sido lo más doloroso quizás ha sido toda la catástrofe de las residencias de ancianos y ancianas como ese modelo de privatización como ese modelo de servicios precarios como ese modelo de salarios bajos en el personal sanitario de escasez de personal por reducción de costes ha llevado a una tasa de muertes elevadísima en todo lo que han sido las residencias de ancianos y esto nos lleva a poner la vida en el centro a tener como objetivo el bienestar de las personas y eso nos lleva a incorporar los cuidados como un aspecto central de la economía y por eso os invitaba al principio de la charla a reflexionar sobre lo que pudo ser y quizás no fue que es que durante toda la pandemia nos dimos cuenta de lo que era la economía fundamental y que no solo es los cuidados sino que ya desde 2008 los economistas llaman economía fundamental a todo lo que es la necesidad de poder acceder a servicios universales a servicios básicos para poder continuar nuestra vida diaria también por ejemplo todo lo que es el transporte de alimentos a los supermercados en el que no hubiera sido posible el abastecimiento durante el confinamiento y realmente nos dimos cuenta de lo que verdaderamente era esencial y fundamental pero ahora esto va a seguir siendo una vacuna contra la insolidaridad el poner la vida en el centro el valorar los cuidados y la economía fundamental o en cuanto comencemos a recuperarnos se pondrán las prioridades en otras cuestiones más volátiles más especulativas más efímeras y por último dentro de este marco de objetivos de desarrollo sostenible dentro de este marco global en el que vivimos como economía que no podemos dejar de olvidarlo todo este proceso de globalización es neutral es algo que nos viene dado es algo que se puede hacer bien pues aquí me gustaría volver a repetir la reflexión con la que o la constatación con la que comenzaba que es que estamos dando una respuesta local o regional a lo que es una pandemia global tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito climático y eso es simplemente porque no lo estamos priorizando como una cuestión básica si os dais cuenta todo lo que es las normativas internacionales de aviación lo que permite que los aviones vuelen por todo el mundo sin chocarse eso es porque hay una coordinación global de todo lo que son las rutas aéreas los procedimientos y las normativas y que aplican todos los países en excepción para evitar accidentes aéreos por lo tanto si es posible la coordinación global y lo que es necesario es esa priorización y por último tres cuestiones una de ellas se me ha olvidado incorporarla aquí disculpad que como nuevamente comentamos no nos olvidemos que durante esta pandemia ha habido un retroceso en lo que son la implementación de los indicadores de los ODS de la agenda 2030 y que por lo tanto ahora es el momento una vez que vayamos saliendo de todo lo que son las cuestiones prioritarias de cobertura sanitaria y de reactivación de la economía darles impulso en esta década de acción que queda y por lo tanto lo que comentaba Ichiver esa necesidad de hacer compromisos públicos privados e individuales no olvidar el papel fundamental de los impuestos y de los servicios públicos porque al final en el ODS anterior en el ODS 16 precisamente se habla de la relevancia de la lucha contra el fraude fiscal de la lucha contra los paraísos fiscales de la lucha contra la evasión de impuestos que hacen las grandes fortunas y las empresas pero normalmente no suele hablarse de ello cuando se habla de los ODS y es parte de los ODS el preservar los impuestos públicos el luchar contra esa evasión de impuestos con esa pérdida de impuestos sin los cuales no se puede pagar los servicios públicos y por lo tanto ni se puede luchar contra una pandemia ni se pueden implementar los ODS Tax Justice Network que es una organización internacional que cuantifica la evasión fiscal a nivel mundial por existencia de los paraísos fiscales para España cuantifica que todo el dinero que hay en paraísos fiscales escondido de empresa y de fortunas españolas equivaldría al pago de 35.000 enfermeras a los sueldos que se manejan a nivel medio en España por lo tanto es fundamental su preservación y la última reflexión y con esto termino vinculándolo también al ámbito local y a una posible vacuna contra la insolidaridad ha sido toda la visibilización de la importancia del comercio local de las redes de economía social y solidaria de los circuitos de proximidad de las formas alternativas de producir y de consumir ya que todo ese tejido económico local es lo que va a hacer fuerte un territorio lo que va a permitir hacer ese desarrollo humano sostenible desde lo local al final el consumo indiscriminado a través de plataformas como Amazon o como AliExpress lo que hacen es seguir concentrando la riqueza y llevando a través de la globalización los beneficios a muy pocas manos sin que se queden en al final construir esos cuidados allí donde vivimos con prácticas que preserven la naturaleza con comercios que pagan sus impuestos y que también pueden tener acciones de responsabilidad social y de compromiso con la comunidad en la que están localizadas y bueno con esto ya termino porque creo que me he excedido bastante del tiempo son unas pinceladas que como comentaba no son novedosas pero sí que quería recoger de forma global y bueno pues ahora me gustaría conocer qué reflexiones qué preguntas o qué vacunas contra la insolidaridad identificáis tras este periodo de pandemia a nivel económico que se hagan de la insolidaridad